¡Música! ¡Música! Pues Silva, tenemos que hablar. Y vamos a ver si tenemos que hablar de algo que no termine mal. ¿Te imaginas alguna situación que termine bien con tenemos que hablar? Sí, hombre. Puede haber algo bueno. Imagínate que te has quedado embarazada, ¿sabes? Tenemos que hablar. Y acaba en algo bueno, ¿no? Bueno, si quieres el bebé, si no, no. Desde luego lo que sí es, es tenemos que hablar te va a cambiar. Te va a cambiar algo en los próximos cinco minutos, ¿no? Para bien o para mal, eso está claro. Como hay un break. ¿Eres capaz de resolver una situación que empiece en tenemos que hablar de forma positiva? Si lo empiezo yo, seguro que no. Pero si lo empieza otro, a lo mejor sí. Sí, hay que lidiar, hay que lidiar por donde te vienen, te pones, dices, no, tenemos que hablar. Entonces ya te colocas en un lugar. Y ahí utilizas todas tus armas de mujer para... Salir del paso, llevarte a la gloria. ¿Imaginas algún final feliz para después de tenemos que hablar? Sí, a lo mejor te lo dice un médico. Tenemos que hablar. Te dice que al final no tienes ébola. Pues sería un final maravilloso, ¿no? ¿Imaginas un final feliz al tenemos que hablar? Sí, ¿por qué no? También. No necesariamente amoroso, ¿puedes decir algo? Sí, claro, tenemos que hablar de una oferta de trabajo que te voy a hacer y que no puedes rechazar. No, oye, no. Podría ser, podría ser. ¿No te imaginas un final feliz para el tenemos que hablar? Puede ser, puede ser. Puede ser, pero no vamos a espolear la película. Sí, claro. Pero puede ser, puede ser. Exacto, exacto, ahí lo dejamos en el aire. Imagínate, tú en tu vida viene alguien y te dice, tenemos que hablar. Y tú dices, bueno, ¿cómo podría terminar esto bien? No en un contexto amoroso, no sé, cualquier cosa. Imagínate, invento una historia. Sí, bueno, yo hice un vídeo que era, tenemos que hablar. Y se marchó. Y yo creo que un poco, bueno, para acabar bien sería cerrar la boca, mirarla así atentamente y decir, dime, y luego achacar, achacar y pedir perdón por lo que hayas hecho. Y puede acabar bien, ¿no? Llegar un palo y... ¿Tú cómo acabarías? No, un palo no. Digo, ¿tú cómo acabarías? Tú matando, ahí. Un palo y lo atamos al personaje en cuestión. Si tu novio te dijera, tenemos que hablar, ¿qué harías tú? Pues... imagino que echarme otro nómulo. Y si ya tenemos que hablar, ¿me ha gustado mucho la comida? Pues nada, pasamos al postre. ¿Cómo te has preparado el papel de la película, experiencias? Bueno, lo he preparado sobre todo con la ayuda de David, ¿no? David Serrano es un hombre con el que tengo ya mucha confianza, confío en él completamente. Tú eres una gran artista. Bueno, gracias. Y hemos hecho, estamos haciendo teatro juntos, con lo cual hay una confianza muy grande, ¿no? Y entonces lo que mi misión ha sido que él estuviera contento con el personaje, que le gustara, que lo entendiera, que era lo que él había pensado, que fuera lo que él había pensado. Y bueno, pues espero que esté contento. Seguro que sí, pero de los hombres no te puedes fiar mucho. Si tuvieras que darle un... el Oscar a una película, a una comedia, ¿a quién se lo darías? ¡Una comedia! ¡Guau! Ahí me pillas, ¿eh? Porque el Oscar que se tiene que llevar sí o sí es Leonardo y Cabrio. Por favor, lo pido. Vale, por favor, Leonardo, le toca ya, le toca ya. Ya le tocaba hace... hace dos años ya le tocaba. ¿Qué fin de semana son los Oscars? Si tuvieras que darle un Oscar a una comedia, ¿a cuál sería? ¿A una comedia? De este año, claro, me imagino. Bueno, en general, si tienes alguna así... Deadpool. Deadpool me ha flipado. Me parece una película que le da una vuelta ahí a los superhéroes. A mí me flipan mucho las de superhéroes, pero esta le da como un puntito más, ¿no? Y me ha gustado, me ha gustado. Como comedia, además, es muy gamberra, pero muy guay. ¿Este fin de semana son los Oscars? Si tuvieras que darle uno a una comedia, ¿cuál sería? Díselo tú, anda, Michelle. No lo sé. No se quiere mojar. ¿Me pillas ahora con la cabeza en otro sitio? No lo sé, no lo sé. Me va a explotar la cabeza de la pregunta que me has hecho ahora mismo. No, no, no sé, no sé. ¿La vuestra? La nuestra, sí, la nuestra, la nuestra. Para el año que viene. Mejor película de habla no inglesa, comedia... Suena bien. Seguro. Este fin de semana son los Oscars. Si tuvieras que darle un Oscar a una comedia, ¿a cuál se la darías? Pues tío, le daría todos los Oscars a Algo pasa con Mary. Te juro que me flipa de esa película, tío. Estoy enamorado de la película en general. Que me parece todo, no sé, el guión, todos los personajes tan brutales. Y me encanta. Y ojalá un día pudiera hacer algo así. A ver, es que me encanta. ¿Querrías hacer una película? Sí, sí, a muerte, claro. ¿Fero de actor, guionista...? Yo querría ser el actor, el protagonista frustrado, el antihéroe, el que le pasa todo lo malo. Y llora y no sabe qué hacer. Y pierde la novia, pierde el trabajo, pierde todo. Y al final, gracias a que encuentra una mascota, se vuelve a enamorar de una chica que tenía una sobrina pequeña. Y que esa sobrina le enseña a amar. Háblanos de tus proyectos actuales. Pues ahora mismo estoy en la que se avecina y nada, ahí sigo. Y con el teatro. Estoy haciendo bien jóvenes con mi amigo Joaquín Reyes. De ahí continuamos. ¿Y próximos? Próximos... No puedo contar nada porque... Sorpresa. AFA. Se gafa. Respetaremos. Muchas gracias. Nada. Cuéntame, ¿y cómo fue el rodaje? ¿Algunas anécdotas? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Bueno, ¿alguna anécdota? La ola esta de calor como en julio que fue horrorosa, pero nos lo pasamos muy bien, muy bien. Hace muy divertido, muy divertido. Hola, soy Dani Muriel y quiero mandar un saludo muy fuerte para todos los seguidores de Doble Sentido. Ahora vamos a ver la película en la que Lucas y Sara se reencuentran como Nuri y Jorge. Soy Ana Arjona para Doble Sentido. Vamos a echar un buen rato.